Eh, muchachos, antes de irse a la rutina de cada uno... Que, que bueno, ¿quién no habrá tenido un encontronazo con... ...con el loco de Mauro, no? Eh... Me quedé estildado viendo la... ...la ventana del... Bueno, empezando por mí, ¿no? Este... ...que estábamos enfrentados, pero bueno, yo voy a intentar quedarme con... ...con los buenos momentos... ...vividos con él, tal vez éramos... ...muy chicos cuando eso, pero... Pero sé que ustedes también van a hacer lo mismo, ¿no? Quedarse con los mejores momentos, este... Eh... ¿Rodolfo Rivera? ¿Qué? ¿Pasó algo? Queda detenido por el homicidio de Mauro Bello.